Hace poquito nos encontramos a Irina en el aeropuerto y nos dijo que la está coachando para esto que va a ser aventurera ella. Ay no, ojalá, ojalá. Yo le dije, es que estuvimos en una comida que nos ofreció amablemente la empresa y me tocó compartir con ella y siempre le digo, oye, ya vas a ser aventurera, ya vas a ser... Me dice, no, le digo, es que es así, o sea, todavía no haces el proyecto, pero siempre están diciendo que ya lo vas a hacer, lo vas a hacer y a todo mundo le preguntan. Y una de esas soy yo, ¿no? Y yo siempre he dicho que ella lo haría increíble y que me daría muchísimo gusto verla en el escenario, luciría muchísimo. Y ese día le dije, lo que necesites, lo que quieras, digo, sé que lo va a ser padrísimo, pero en lo que yo la pueda ayudar, obviamente no coachándola, a lo mejor decirle algún detalle del personaje o qué sé yo, pues yo feliz de la vida, feliz de la vida. Sí, porque ahora sí ya ella lo confirma, será la próxima aventurera y nos dijo que se iba a pegar mucho a ti porque te admira y le gustó mucho tu papel de aventurera. Ay, pues qué linda, Irina, lo vas a hacer increíble y yo la voy a disfrutar muchísimo, va a lucir muchísimo, se va a ver espectacularmente en el escenario y lo va a hacer muy bien porque es muy disciplinada, muy disciplinada. Dice que no importa que va a ir a bailar, a tomar clases de baile, de canto o sábado. No, y se la va a pasar increíble, increíble. Y ella ama esto, entonces lo va a hacer increíble.